Miércoles, miércoles de la mesa pendenciera, ya como escucho este, pues, Jorge Ruso, diputado de MC, Jotemo González, simpatizante de la 4T, el secretario, y es el secretario general del Estado, y... ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríe? ¿Por qué se ríe, Doc? ¿Dije algo malo? No, al contrario. O le está haciendo cosquillita ruso ahí, coaudado, ¿eh? ¿Qué ves ahí tú, Pascual? No, no, nada. Y todo está en orden, todo está en orden. Todo está en orden, bueno. Tiene las manos atrás del ruso muy sospechosamente, ¿no? Lo regañaste, lo regañaste. Pero ve los pies. Pero ve los dedos de, a ver, a ver las manos. No más, cabrón. Imagínate que fuera proctólogo, lujo. Estuviera lleno pa' lo mejor. Bueno, este... Y Pascual Soto, del PRI, y es el coordinador acá municipal de Xochitl Galvez, hablando de X. Muy X. No. X, X, X. X, X. Bueno, los temas de hoy, el manejo de la crisis, de ese desastre que dejó a su paso el huracán Otis en Acapulco, el manejo de la crisis por parte del gobierno federal, y el segundo tema es el de la... Esa percepción, o sea, solo percepción, o una realidad que ha mejorado la seguridad pública acá en Hermosillo. No sé por cuál tema quieran empezar. El primero, el de gobierno federal, el manejo. A ver, date, Pascual Soto. Venga, porque han estado muy... Tu candidata ha estado muy dura, ¿no? Ahí con el manejo de crisis del... De este desastre. Fenómeno natural del huracán Otis. Que qué cosas, ¿no? Estaba pronosticado hacer solamente una tormenta tropical. Luego se fue a categoría 2, y en cuestiones de horas, pasca, 5, categoría 5, y vean el desastre que dejó, ¿no? ¿Cuántos muertos van hasta ahorita? Yo me quedé en... 46 muertos y 58 desaparecidos al momento del examen. Fíjate, Catrina, en aquel que pegó durísimo en Nuevo Orleans, más de 3 mil muertos, ¿no? Sí. Pero bueno, adelante, Pascual Soto. Bueno, muchas gracias, Aaron. Yo creo que para abordar y dar un poco de contexto de esta tragedia que está sucediendo en Acapulco, es bien importante delimitar las líneas de operación que le corresponden al gobierno y cuáles no dentro de esta misma tragedia, que serían pocas. Derivado de eso, la carga de responsabilidad que en parte se ha dejado sentir por la población en Acapulco, porque ha salido a la luz bastante información en la cual podemos ver cómo el presidente, el gobierno de México tuvieron información del impacto de un huracán, una tormenta tropical, 33 horas antes. Que derivado de esto, la primera comunicación de alerta o de prevención de parte del gobierno viene en un tuit del presidente, hasta 28 horas después de esta alerta que se dio, que evidentemente existen reales y serios cuestionamientos sobre la manera en la que informaron, porque la palabra prevención o la acción del gobierno al momento de prevenir lleva una serie de componentes que son necesarios, indispensables con el manejo de la información, en el tiempo, en el momento adecuado para poder salvar vidas, atender una tragedia de la magnitud como estamos viendo en Acapulco y demuestran que fueron incapaces para informar y después, al día siguiente, creo yo que lo más representativo cuando Acapulco comenzaba a quedarse sin techo muchos, sin comida, sin agua, sin comunicación, sin luz eléctrica, ver atascado al presidente en un jeep que avanzó 30 metros y militares encima de él tratando de sacarlo, pues también te da una muestra de incapacidad de parte del gobierno de poder llegar siquiera a atender, a diagnosticar la situación, evidentemente un desastre natural de grandes dimensiones, pero en el cual tienes una población de 800 mil personas en Acapulco que fueron desatendidas, y por qué digo desatendidas, o me atrevo a manejarlo así, porque en una catástrofe de estas dimensiones se ocupaba de la presencia del presidente de la república, de la instalación de un gabinete completo para poder dar seguimiento y continuidad a tantas cosas que están pasando en este momento en Acapulco a una semana del desastre, en este momento están hasta encalando en Acapulco, el heredor, llega y atraviesa todas las colonias, son los testimonios de la gente que vive ahí, y lo hacen porque quieren evitar, inclusive hasta una crisis sanitaria de peores dimensiones, ver al presidente un día después en un evento en La Paz, a la gobernadora echándole porras al presidente, envuelto una semana atrás en una discusión de a ver si le quito recursos al poder judicial y lo llevo a Acapulco, otra vez en la grilla misma, demuestra el nivel de capacidad, de incapacidad que tuvo el gobierno federal para atender una tragedia de estas dimensiones, si bien recuperar o que se recupere Acapulco, la verdad es que ahí sí va a necesitar de todos y de esfuerzos extraordinarios, inclusive los 60 mil millones de pesos que hoy proponen como ayuda para Acapulco, creo que no serán suficientes y la acción debe ser inmediata, el gobierno debe de instalarse en Acapulco a atender esta tragedia. Doctor Cuauhtémoc González, simpatizante de la 4T. Bueno, mira, yo creo que lamentablemente una situación de este tipo natural tiene sus repercusiones sociales, políticas y también ideológicas. Aquí yo creo que lo que debe prevalecer es en primer lugar que en toda situación debemos de estar bien informados. Por ejemplo, a mí me parece que de manera desinformada se dan como hechos reales, cosas que han circulado en las redes sociales. Y yo te voy a decir, producto de mi formación y de periodismo, yo me puse a verificar la información de manera sincrónica. Es decir, cuando es diacrónica es cuando estás haciendo historia, pero cuando yo me pongo a checar los periódicos y los medios y las redes sociales en su momento, desde el 23, desde una semana antes se hablaba del problema de que se avecinaba con esa tormenta óptica. Luego el 23, desde temprano, se declaraba de manera una alerta máxima en Acapulco. Estaban reunidos en el ayuntamiento de Acapulco, se distribuyeron los refugios, etc. Y como bien comentas tú, Aro, empezó la cuestión de estarse notificando y ahí lo tengo. Tengo las capturas de los periódicos, de las redes sociales, de las autoridades, que se vino informando de que efectivamente entre más retirado estaba, pues obviamente que se hablaba de la posibilidad de que este impacto iba a ser la madrugada de... Primero antes, en la tarde del miércoles, después se fue adelantando. Y lo que existe es que, en el caso de Paulina, dicen que ahí la evolución tan rápida fue en 12 horas el cambio. Entonces, es un fenómeno natural y que como tal se estuvo señalando del riesgo que había. Entonces, a mí me parece que sí es una cuestión importante señalar que esa información se estaba proporcionando en Acapulco. Y ahí traigo las capturas, incluso están las web y todo esto, las redes sociales, donde se está informando a la comunidad. O sea, el problema es la magnitud de este fenómeno. O sea, perifoneo, ¿no? El perifoneo en la playa. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacer. No, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Partiendo, partiendo... No, no hay ordenador. Perdón, nomás una pregunta, si me permiten. Partiendo de este análisis sincrónico, ¿qué hacía el secretario del gobierno inaugurando a las 8 de la noche, cuatro horas antes de que impactara el huracán, la expo minera? Sí, aquí lo que hay es, mira, por ejemplo, las escuelas, se dijo que el turno vespertino del día previo a la llegada de este huracán, se suspendieron las clases. Y en ese mismo día, ya estaban suspendidas. Antes de que se supiera todo lo que había afectado, está que también se anunció con anticipación la cuestión de para proteger a la niñez y todo esto. Entonces, ahí Protección Civil estuvo anunciando, anunciando y señalando. Ahora, yo te voy a decir algo. Pero generalmente, lamentablemente, la gente toma sus prioridades y esto, pues cada quien asuma las consecuencias. Lo que sí quiero señalar es que efectivamente, de manera sincrónica, están ahí los testigos periodísticos, mediáticos, respecto a que se estuvo informando y de manera, conforme se iba aproximando, los datos. Traigo las capturas y están ahí en la web, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que desbaratar ese andamiaje de desinformación en torno a que no se avisó. También hay que ver la magnitud de este fenómeno que sacudió efectivamente y afectó, pero también la rapidez con la que pasó de las distintas categorías que se habla. Y llegó precisamente al máximo en pocas horas, pues, ¿no? Entonces, por más medidas, incluso, que se vieran adoptado, de todos modos, que aligeran o aminoran los efectos, de todos modos, la fuerza enorme que tuvo este fenómeno, ese, vimos los videos como en los hoteles salían volando objetos, todo, pues. Entonces, ahí incluso, aunque estaba la gente resguardada, de todos modos estaba el riesgo latente. Entonces, yo creo que hay que bajarle a la cuestión de la desinformación en principio. Pues, es una cuestión de formación mía, o sea, tengo la formación de periodista, y por lo tanto, a mí me parece que no abona en nada, ni a país, ni cuestión partidista, ni cuestión humanitaria, andar generando desinformación. Yo creo que hay que partir de información real, lo más real y contrastada posible. ¿Para qué? Pues, para ver de qué manera se puede atender esa problemática. Porque si le metemos ruido, como ocurrió que nos estaban aceptando, por ejemplo, donaciones, que después se desmintió de todo esto, pues, obviamente, ¿qué hace la gente? Dice, en lugar de motivarme para apoyar o solidarizarme, pues, mejor me abstengo para ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que primero hay que serenarse, y hay que ver que esa desinformación también hay que ponerla a un lado, ¿no? Y, sobre todo, centrarnos en cómo podemos ayudar al pueblo de Guerrero, que no nada más Acapulco, pues, ¿no? Jorge Ruso. Gracias. Diez minutos cada uno. Aquí lo traigo. No, tranquilo. Ya tu colegio busco. No, mira, el análisis... Y hace catorce minutos que empezamos, apenas, y di el entre y todo, y... El análisis tiene que ser en dos partes. Sí. Lo que es jalar agua para el molino, lo que es aprovechar la coyuntura, y lo que es el análisis de la situación que se está viviendo por la forma en la que se respondió a la contingencia. Dice el doctor, no desinformar, no esto, no el otro, no hagamos de algo tan difícil, algo político, pero, imagínate, una mala foto, una mala foto, un diputado que parpadea, y que un fotógrafo la toma, ya te fregó, te dijo que estaba dormido, porque estuvo en el punto. Y a veces eso sirve. ¿Qué hubiera hecho López Obrador si un presidente anterior se hubiera quedado atascado? Si es ventajoso y de mal gusto, el jeep, el jeep, el jeep, y si es cierto lo que dices, la senadora está tratando de ser rijosa para tratar de detener su escalabro. ¿Qué senadora? Xochitl, dijiste que estaba muy fuerte. Ah, ok. Tienes razón, está tratando de detener lo inevitable, ¿no? Su desinfle, vergonzoso, y todo eso que le va a pasar por el bien del país. Pero te voy a decir algo, pero ¿qué hubiera hecho López Obrador? ¿Cómo traían a Felipe Calderón con las mangas largas, con la camisa militar y todo eso? Entonces no creo que sea gente que tengan ahorita, cuando el boomerang se regrese y les pegue en la boca, no creo que tengan la calidad moral para decir, no, no politicen, que sea de mal gusto lo que haga el peán, pues que despedirás de eso. Pero pensar que hubiera sido diferente López Obrador y su gente si hubiera tenido la coyuntura y una tragedia en otro gobierno, por favor. Mira, hay algo más delicado. MSC hubieran sido dicho. Claro, educaditos. Mira, yo te voy a decir algo. Hay algo más triste y se mencionó de forma marginal, pero yo me estuve checando. Todo mundo, los mexicanos somos un pueblo muy solidario. Lo vimos que entraron a suplir la carencia, dicen los abogados, en los terremotos y en otras contingencias. Y están, a los niños les piden en la escuela la latita de chícharos, de algo, todo el mundo está pidiendo la despensa y todo el mundo quiere sentir que aporta algo, porque nos duele y así somos los mexicanos. Entonces, por supuesto que sería mucho mejor dar un donativo y que cerca, en algún almacén, una proveeduría por allá cerca, lo adquieran, que llevar por aquí, desde aquí llevar desde Sonora y los puntos más lejanos, llevar productos básicos, un kilo de frijol, de harina, es mucho más caro. Pero hay una cosa muy triste, eso que dijeron ahorita, así de rozón, la gente no está confiando en lo que va a pasar con sus donativos. Porque hay una desinformación. No, 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 a ver. Siempre pasa eso cuando hay infodemia. Sí, sí, ya te dije, claro que van a ver la coyuntura y van a tratar de sacar agua para el molino, pues sí, finura no hay. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. Ahora, si te pones a buscar en videos, sí hay mucha corrupción y ejercicios hechos en bancos de donación, en el gobierno del Distrito Federal, que te siembran un kilo de arroz para la trazabilidad que tiene, que llegan de otros países, donaciones internacionales para otras contingencias, y que terminan en campañas de morena y en dadivas y en donativos. A ver, ¿dónde? Sí, lo tienes documentado. Te mando las ligas para que las veas, yo las he visto. Está documentado el ejercicio. Le sigue, sigue. Hay mujeres que han venido a hacer esos trackings y meten en un rollo de papel o en algo. Ahora un chip es muy fácil. ¿El Air? ¿Qué? Entonces, entonces, lo que pasa... ¿El qué? Sí. El AirTac. Entonces, la verdad es que lo triste de esto, que cuando el gobierno queda rebasado y el pueblo mexicano ha salido a suplir la carencia, ahorita, ya en ausencia de un liderazgo confiable, empieza la gente a tener sus dudas si su solidaridad va a llegar o no va a llegar, o va a terminar una bodega de allá de la cosa esa del bienestar para el voto clientelar y todo eso. Entonces, ahí hay un daño mucho más fuerte que el que pueda hacer cualquier huracán. Ahora, respecto a la contingencia, no importa lo que digamos nosotros. Hay voces internacionales, ya, Weber, Chandel y otros dijeron, sí, sí, había tiempo suficiente para alertar. Sí, había manera de que esto se redujera el daño. Que si había funcionarios... He escuchado, he escuchado lo contrastante a lo que tú dices, ¿no? De mismo científico. Es más, está sujeto a estudio a nivel mundial porque no saben todavía cómo fue este cambio tan repentino de que fue creciendo. A ver, Aarón, Aarón, hasta la alarma sísmica tiene un minuto de tiempo para hacer muchas cosas. Mira, si escuchaste al mamarracho este de la OEA, ¿cómo se llama este, el uruguayo? ¿Cómo se llama? Pues termino. Almagro. Bueno. Ese es un pinche lacayo de Estados Unidos y de las derechas. Bueno, ya te... Ya, ya, ya supuraste por tu herida. No, 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 no. Entonces, bueno, ya te salías a la lista, pero tú es una cosa. No, pues tú estás sangrando, cabrón, también. Sí, sí, sí. Y si no conoces a Almagro. Bueno, entonces, a ver, ahí te va. Bueno, es que sí, sí, es que el hombre de Cristo aquí sí es de su traderecha. Pues sí, si no le cae mal Evo Morales. Claro, claro, claro. Todo el populismo y el charlatanismo, pero de izquierdas y de derechas y donde se quiera que se encuentre. Ay, si te encantaba mi ley hasta que empezó a criticar. Me sigue gustando. A pesar de que le ha puesto como palo de gallinero a tu santo pontífice, este, ¿cómo se llama? Al santo padre. Al santo padre. Al santo padre. Al santo padre. Claro. Sí. Aún así te... Creo, creo, creo que es disruptivo. A ver. Te cae mejor mi ley que tu santo padre. Ahora que tocas, ahora que estapas el piano, Argentina agarró a su Xochitl, la mandó al diablo, agarró su priano y lo mandó al diablo en segunda vuelta de no va a tener que ser. Fueron truchas. Ahora, yo te voy a decir algo. Termino con el tema del huracán. Termino con el tema del huracán. Estás soñando a las ocho y al diablo. Ándale, porque ya llevas doce minutos. No, nomás te digo una cosa. No es calidad moral este gobierno que le pida a nadie más, por gandalla o no gandalla que sea, porque lo hubiera hecho peor. ¿Quién lo hubiera hecho peor? ¿Quién? Este gobierno, el presidente, como candidato de oposición, un charco menor, un carro, una atascadita menor, cualquier cosa, la hubiera, se hubiera rasgado. Bueno, esa es especulación, pues, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Pero eso, pero bueno, hay una... Ahora, ahora, ahora quiero llegar. Ahorita les voy a acordar. Finiquito, finiquito. Sí. Ver imágenes de carros oficiales, en lo que averiguan que estaban salvando el inventario y la mercancía, que sí, sí, que sí, no, pero ver imágenes donde está la gente vaciando bodegas, eso es terrible. Es terrible. La línea que siempre se da, pues, ¿no? Ah, bueno, entonces está bien, pues, lo que siempre se da. No, yo no estoy diciendo que esté bien. Pero no, pero no en pick-ups, de la fuerza pública. Ah, de la fuerza pública. ¿Dónde? Sí. Todos los videos, no existen nada. No te pregunto, estoy preguntando. Bueno, en las redes sociales, ha salido, en las redes sociales, estás como mileca, no te puedes cuestionar nada. En las redes sociales. Te faltan las mechas nomás estas. Sí, en las redes sociales, y ahora, y ya me vas alcanzando a mí, ya no vas a poder, te parecerá madre. Pero bueno, venga, venga, venga. No, sí, a ver, ya, en las redes sociales sí se vieron vehículos de la fuerza pública que después dijeron, no, era para salvar la mercancía que estaba ahí. Pero, pero... Saqueando de dónde, de, de... Era un autozón, creo, y era, y eran Coscos y Sam's y lo que tú quieras, y tiendas de autoservicio. Pero, pero, con lo que quiero cerrar, es triste que ya lleguemos a un nivel donde la misma ciudadanía se está cuestionando si va a mandar en su medida la latita o no la va a mandar por el destino que vaya a tener. Bueno, a ver, a mí me parece, a mí sí me parece mezquino todo el, cómo se ha comportado la oposición, por lo menos la gran mayoría, y medios de comunicación afines. Por ejemplo, ahí está una información, un video que subió Pascal Beltrán, director de un periódico como el Excelsior, que tiene más de 100 años, me parece, ¿no? El Excelsior, bueno. Subir una imagen, un video, donde hay un, un soldado que está extorsionando ahí a, a, a unos jóvenes. Y ese video no tiene nada que ver con Acapulco, fue en Aguascalientes, el mes pasado, ¿no? Mira, ¿qué te puso? Entonces, espérame, espérame, ya termina. Ese tipo de cuestiones me parecen sumamente mezquinas, y ha habido como esas infinidad de cosas. Bien, dice, está bien, este, podríamos, podríamos pasar al, al, al criticar o analizar el, el, la eficiencia o beneficiencia del gobierno mexicano, es otra cosa. Ahorita, este, si quiere, vamos para allá. Pero, me parece tan, insisto, mezquino, que el, que el, que, a ver, antes, a ver, ¿quiénes son los que tienen, llevan los protocolos de emergencias de estos fenómenos naturales? Eso es transeccional, cabrón. Eso es el ejército y la marina, ellos tienen sus protocolos. Y ahora resulta, que, que en este gobierno, entonces, ahora hacen todo mal, antes lo hacían bien, y ahora todo lo hacen mal. Contingencias que no se pueden atender, no. O sea, a ver, diga, no, bueno, el ejército y la marina, entonces, te contesto, me preguntaste, le contesto, y yo, mira, te contesto. Pero, no, era una pregunta, espérame, pero voy a seguir, pero voy a seguir, ahorita me respondes. Te voy a contestar. A ver, hace nueve años, sucedió el tormenta tropical, ciclón tropical, categoría uno, Ingrid y Manuel, ¿te acuerdas? No, no, tú, tú sí te acuerdas. Pues, Ingrid y Manuel, 2013, 2013, septiembre del 2013, 15, 16, 17 de septiembre. Sí, sí. Hubo más de 157 muertos, hubo 12 mil viviendas que se les dio la chingada, 43 unidades de salud, 1582 planteles educativos, 19 mil empresas o comercios, que bueno, 17 hectáreas agrícolas. Entiendo tu defensa oficiosa. Categoría uno. Entiendo tu defensa oficiosa. Bueno, ah, ok, la chingada. Bueno, entonces, ahora es oficiosa. A ver, te estoy dando datos aquí, cabrón. Está bien, son datos. Entonces, tú eres, también haces una, estás calumniando de manera oficiosa, derechosa y oposiciosa. En este sexenio, mandas notas de baño y en este sexenio, en este sexenio, estamos confundiendo. No, 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 espérate, espérate, tú no te deberías de meter que va para acá, a los gobiernos de aquí, del señor. Rosario Robles fue la primera engrada, incapaz, y tan es así, la quitaron de ahí, para que viniera el gordo marín. ¿Cómo se llama el gordo marín? Ramírez Marín. Ramírez Marín. Es que no defiendo. Este, igual de incapacitado para solucionar este problema que sigue, 60% de los municipios de Guerrero, se los cargó la chingada, y quedaron en afectación. Jamás solucionaron el problema, a hoy, que apenas, a horas, cargón, horas, no sé que esté defendiendo, entiéndanme. Hay muchas, sí lo hay, sí hay deficiencias. Pero, 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 todo hay que ponerlo en su justa dimensión. A tres horas ocurrió el huracán, ya estaban chingando con la ineficiencia, la ineficiencia. Qué bárbaro, que si el, 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 que si el, 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 el presidente fue en carro y no se movió en avión para estar más rápido, no sé para qué quieren que estuve más rápido. El que no conoce a Andrés Manuel, o bueno, o, o sí muchos, claro que lo conocen de su oposición. Y saben bien que siempre se va a mover por tierra para ir viendo, este, eh, pasar por donde pasa, bajándose, viendo, pues bueno, más cercano. Que iban mocasines, puta madre, o sea, unas, unas, unas. Déjame la razón, 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 el jeep, puta madre, bueno, déjame la razón, yo no los interrumpí, yo no los interrumpí. Ese tipo de cuestiones es lo que a mí, por lo menos, me enferma y me encolería. Y, ah, no están llegando, o sea, se las están robando, se las quita el, 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 el ejército y no sé. Han salido algunos dirigentes de AC con los camiones repletos que llegan y diciendo, con video, diciendo, no está pasando lo que están diciendo, que nos quita el gobierno o el ejército, la ayuda, está llegando, nos han hasta acompañado, este, escoltado la Guardia Nacional. Bueno, es una guerra de infodemia y de información por todo. Ok, está bien, eso, este, es precisamente lo que más perjudica en estas cuestiones. La oposición verdaderamente se está comportando como carroñeros. Sí, ahí va. El mensaje de Andrés. Ahí va, ahí va. O sea, Catrina, lo acabamos de mencionar hace rato, bueno, creo que fue fuera del aire. Categoría 5, igualita que esta. Nuevo Orleans. Primer mundo gringo. A ti que tanto te encanta Estados Unidos ruso. El primer mundo, la libertad de los gringos. La libertad donde esté. No podían, cabrón, no podían controlar la rapiña que había, es casi imposible en un gobierno como el mexicano, el de Estados Unidos, chino, europeo, el que me pongas, controlar en tres, cuatro, cinco, a toda una población en un desastre. Las calles, por donde llegas, las calles están, este, tapas por escombros, por lo que quieras, del desastre, no puedes controlar inmediatamente a una población que está en desesperación y que, bueno, claro, hay unos gandarias que aprovechan, otros que sí hay una verdadera, este, un caos, una paranoia, lo que necesite a lo que quieras, donde están asaltando, están, este, haciendo actos de rapiña. Y es imposible para cualquier, este, gobierno control, a lo mejor los chinos, porque esos lo matan, no, allá no existen los derechos humanos, pero es imposible que controles, a lo que voy, y ya cierro, la, no ayuda en nada, lo que ha estado haciendo la oposición, en estar desde el, el día uno, en horas, diciendo que ya el gobierno de México estaba haciendo las cosas mal. Otra cosa, que no ayuda, de la otra parte, pues sí, que, 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 que el, que el presidente abra un minuto de, eh, abra un video de veinticuatro minutos y los primeros doce, o no sé cuándo, se los dedique a estarles, este, a la oposición, pero es, es que también no les sobra la razón, pero creo que no les, se las debió haber, a ver, debió haber hecho eso a un lado y enfocarse en el problema. En esto estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ¿de qué ha sido, de manera carroñera, cómo se ha comportado la oposición? Y muchos de los medios que han distribuido feinos, acabo de decir una, la de Pascal Beltrán, este, ese es el, ese es el, ese es el asunto. No lo repetiste cinco veces, te digo. Yo no dije que no hay un momento de agandalle, de jalar agua para el molino. Lo hay, lo hay. Lo que te estoy diciendo es que no tienen la forma y la calidad moral para quejarse, porque para cada declaración de presidente hay un boomerang de él mismo hace años haciendo videos. Te voy a decir algo, si entiendo lo que, si entiendo, si entiendo yo que, 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 insisto, traten de resucitar un efecto o ser algo de momento, si a nosotros, ¿cómo, cómo te voy a entender? Si a nosotros, y, y es muy identificable la fuente del control de la información, si es, si es, si es la frente, si es el frente, si es el frente, ¿por qué? Son los dueños de los medios de comunicación. A nosotros nos golpean y para golpearnos evitan decir que fuimos en una alianza en el periodo anterior y se van a imágenes y denuncias y calumnias y, y todo el blackmail y cochinero para, 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 para brincarse. Y entonces, ¿para qué las compras? Pues, ahora las... Lo que te quiero decir es, sí lo hay, lo entiendo. Claro que no hay pudor ni pundonor para decir, no voy a lucrar con la tragedia, pero, es una, es un desastre, se están comiendo una de las que hacían. Lo que se pasa con los... Completamente. Yo nomás, nos desviamos completamente del tema en sí, porque aquí la idea es, a ver... El manejo, chingo, ¿por qué no se le puede cuestionar a López Obrador si es el presidente? No, 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 no es el manejo. Ya sea un medio que identificamos como oficial o no de la oposición, o algún opositor, o quien sea. El tema aquí no es Claudia Chema de Morena, Xochitl Galvez del Frente, o Marcelo Ebrard de MC. Aquí el tema es, ¿cómo van a hacerle frente al desgobierno que se vive en Acapulco? O sea, al final del día, hay una serie de factores que, si los acomodamos, no han estado en la justa dimensión. Y también, ¿saben qué pasa con las oposiciones en el mundo entero? Ayudan a equilibrar acciones de gobierno. Y lo que sirva del ejercicio en el cual se señalen las fallas, tendrá que apretar tuercas el gobierno que esté en turno, que ha sido malo para informar, ha sido malo para atender una tragedia de estas magnitudes. Y manipulador, porque ahora resulta que son carroñeros, ahora resulta que no tiene calidad el que inventó el juego, así es, del desprestigio y de señalar a los mensajeros, desacreditar a los mensajeros, en fin. En esencia, lo que esto necesita sí es crítica, constructiva, pero también apoyo a... ¿Qué es crítica constructiva? Ahí te ven que... No existe, existe la crítica y cada quien la va a tomar como... Muchas propuestas que ya se hicieron, ven, mandar recursos a Acapulco, del mismo presupuesto, como algunos otros ejercicios que están sirviendo y funcionando, y cada quien, desde su tarea, seguirá haciendo política, eso no va a terminar. Lo importante es observar el ejercicio. Yo le he preguntado ahorita, por eso al maestro, que hace cuatro horas antes del secretario de gobierno, inaugurando una expo, mira, aquí no tiene información, protección civil depende de él. Analicemos, por favor, la tarea de las funciones de cada uno de los responsables en el evento, y pongámoslas en estudio, porque sí tenemos que experimentar de este suceso que puso Acapulco de cabeza. O sea, si vamos en esa lógica, entonces significa que si un funcionario político hace algo, ya todo está mal. No, yo creo que hay que analizar esto como un fenómeno en el contexto social y político, porque lo que estamos viendo aquí es simple y sencillamente algo que no ocurre por primera vez. Lo que dicen, por ejemplo, la polarización, la prensa, los partidos políticos, los grupos políticos, históricamente, en México y en otros países, siempre ha estado contrapuestos. En el caso de México, por ejemplo, aquí, hay que recordar, estaban los liberales, los conservadores, y cada quien tenía su prensa. ¿Y qué es lo que hacía? Precisamente esto, aprovechar la prensa para estar cuestionándose mutuamente. Aquí en Sonora lo mismo ha ocurrido a través del tiempo. Aquí, en el caso mexicano, no es la excepción, y por lo tanto, lo que aquí están haciendo en términos partidistas, a mí me parece que por eso también hay mucha gente que dice, ¿para qué me voy a meter en aspectos partidistas o políticos, si lo que estoy viendo es que, lamentablemente, no se ve humanidad ahí? Ya es un gobierno. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos, bueno, se quedaron enchilados Ruzo y Pascual Soto. Abrácense y ándale, contra IDI, patena, que agotemos ya. Bueno, regresamos en tres minutos. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, siguió el tiro acá, los tuve que separar aquí porque los abusones del Pascual Soto que mide como un 80, y luego el ruso 1.90, le querían pegar a Cotemo con uno, ¿cuánto mide, doctor? Respeto, maestra. Uno, fíjate, me tuve que meter ahí. Lo que importa está en la mente y de corazón. Mordí al ruso en la oreja y le piqué los ojos al Pascual. Bueno, dice aquí, leo unos mensajes, dice, da vergüenza la oposición en este país, independientemente de la respuesta de este gobierno, ellos siempre estarán esperando tragedias para sacar raja política. Allá anda la señora Rabadán y el Cabeza de Vaca, el Cabeza... Ah, ok, en Washington, Cabeza de Vaca, a ver si no lo dejan ahí encerrado, ¿no? Bueno, en Washington, ¿qué dice? Hazme el chingado, por favor. Señores, quedamos esperando el debate hace un par de semanas, ruso. ¿Hacabó con el debate? No sé. Bueno, así es como dice, no sé. Dice, el ruso y el joven del PRI ya se parecen al Jorge Galletitas Morales. ¡Ah, galletitas! Ya, ya, ya. Por el video que... Galletitas Morales. El video este que le sacó, que Wendy compra como 30 pesos más caras las galletitas. Es más, le deberíamos de poner el surtiditos Morales, Jorge el surtiditos Morales, porque era las galletas surtidas, algo así, ¿no? Surtido... Rico, rico. Surtido Gamés, algo así. Bueno, ahí vean los... Vita, qué bueno estuvo Jorge Galletitos. Bueno, dice, bueno, que así están ustedes, de feñuceros, dice. Ah, ándale. Orlando Viedo dice, entre comillas pone, tengo la información de periodista. No, tengo la formación de periodista, cierra las comillas, y dice, lo que quiso decir Pascualito, piensa bien antes de hablar, luego quedas como tontito. Bueno, eso es lo de aquí, ¿eh? Yo estoy leyendo nada más, pues no te... Me quedes viendo a mí. Saludos, gracias por los cariños, eh. Sí, la amiga. A ver, Esteban Morales, Esteban Moreno Morales dice, qué triste que se politicen este tipo de situaciones como siempre, los del PRI con las mismas prácticas tan joven que está Pascual Soto para que ande con estas prácticas, por lo visto, siguen sin entender que la gente ya no se traga esos cuentos. Luego preguntan acá también, que no Pascual era de MC, yo lo vi en un evento, ¿no? Estabas en el evento de... Tiene amigos en MC. Me han invitado, así es. Sí, pues ya vi, ya vi que... Tengo muy buenos amigos, empezando. Ya vi que le quería pegar al doctor aquí, este... Aarón, estos estaban esperando que se tomara la foto con el agua en las rodillas como Calderón, o brincando escombros como Peña Nieto. Nomás con que no agarre la pala como Peña Nieto, ¿te acuerdas? Este, Esteban, eh, dice, en vez de ayudar en algo, nomás gritando desde la ventana como vecina chismosa. Andrés Márquez, la mediocridad de Morena se vio reflejada en el manejo de la crisis que dejó el huracán Otis. Bueno, ahorita sigo leyendo más comentarios, creo que en Twitter hay más ahí, pero bueno. El siguiente tema es, si es una realidad o, eh, digo, sí, o una percepción solamente, el, la supuesta mejoría de la seguridad pública en Hermosillo. No sé quién quiera, a ver, Rousseau, déjame. Eh, aviéntate tus cuarenta minutos, venga. ¿Cuarenta? No. No, eso se lo sabe bien. Mira, mira, toda la parametría que se usa en seguridad pública, que el semáforo verde, que el rojo, que el caque, la madre, que el ámbar y que lo que tú quieras, eh, no viene, no viene a reflejar con realidad lo que siente el ciudadano de a pie en su colonia. Mira, yo lo que te puedo decir es lo que nos está diciendo a nosotros la gente en nuestros recorridos por las colonias. Eh, al día de hoy la gente, lejos de sentir una mejoría, se preocupa más. Dice, yo para qué quiero ver pasar una o dos o tres veces la patrulla por mi barrio si me siento más incómodo. Eh, yo para qué quiero que me digan que hay una coordinación entre niveles de gobierno, si sé dónde está la tiendita y sigue la tiendita operando. Entonces, eh, puede ser a lo mejor que nuestro umbral se haya ido adormeciendo cuando tenemos una caborca terrible, un cajeme terrible, y decimos, no, es que aquí en Hermosillo no se ven las cosas o no se sienten. En nuestros recorridos que estamos haciendo dos, tres a la semana en las colonias, la gente lo que manifiesta, lo que vive día con día, no es para echar las campanas al vuelo o para decir, ¿por qué entonces? Porque entonces, si vamos a irnos al manejo de medios y estadísticas, y mira lo que dice que el mes que el corte que hubo, tendrías que aceptar cuando otro gobierno de un color diferente al tuyo también usa esos mecanismos. Ahorita no nos gustaba cómo maneja la información el gobierno federal. Bueno, pues en lo local no recurras a eso. Y termino mi primera participación diciéndote, es muy importante, es muy importante que tengamos la sensibilidad para no relajarnos porque la estadística dice que hay una mejoría, que lo dijo el fulano indicador, que si el C5, que si eso, que el otro. Es en la calle. Otro tema que tiene que ver con seguridad pública, que también está del nabo, horroroso, y ahí sí te puedo decir que Hermosillo se la lleva, es el secuestro de carros por las grúas. Uy. Eso sigue. Y cualquier persona que tiene la capacidad de operar una maquinita en su chamba, o atender un mostrador, o prestar un servicio, tiene la inteligencia para entender que lo que hay ahí, pues hay un interés pecunario, ¿no? Entonces, el manejo de las grúas se refinó el modus operandi, pero no se eliminó. Entonces, basta que te vayas por una calle principal, una calle primaria de Hermosillo, para que veas cómo van las grúas ya con el carro encima, ¿no? Eso sigue manifestándose, la gente lo sigue denunciando. Entonces, ¿qué hay que hacerle, qué hay que seguir haciendo más? Pues hay que seguir haciendo más. Pero decir que echar las campanas al vuelo, que se puede celebrar, pues también Javier Lamarca en Ciudad Obregón dice que está mejorando la seguridad. Y también Santos ahí en Caborca dice que está mejorando la seguridad. ¿Cuál Santos en Caborca? En Caborca. ¿Cómo Santos en Caborca? Ya se cambió de San Luis a Focardón, y se cambió el cubano. Sí, perdón, de San Luis. Bueno, también habría que ver cómo está Caborca. Entonces, pero te digo, si tú les preguntas, te van a decir que está todo el chingazo. Creo que la numerología y la estadística y el último reporte indican que esto y que lo otro y que lo otro. El ciudadano Hermosillo de la colonia... O sea, ¿tú no le crees a Bill Clinton entonces, que vino y dijo aquí que como el Toño... Es más, le recomendaba al presidente de México que imitara a Toño Cesarán porque había mejorado. Es más, dijo que eran los índices más bajos, bueno, la tasa de criminalidad más baja del país. Fíjate qué mentiroso, ¿no? Va a empezar. Ahí 23 adelante de, por lo menos, de Hermosillo. Bueno, y que eso se debía a que le había dado patrullas muy bonitas, así lo dijo textualmente, ¿no? Los policías, y que además, pues ni contaminaban, y que esto hacía que los policías se motivaran más y salen con todo a evitar el crimen. No le crees a Bill Clinton. No, apenas que su ponencia haya sido en la Piedrabola, ¿dónde fue? No, en el Foro Mundial Internacional. Sí, pero lo pasearon por la Vía de Ceres y por la Piedrabola, ¿por dónde lo pasearon? En base a qué dice... No, por la FIT y la... No, no sé, ¿por dónde lo pasearon? Porque ya hablo yo también, pero... Yo te voy a decir... ¿Sabes qué? Así me dijeron, y aquí me mandó un mensaje... Lo que ese ciudadano es... Está presumiendo, dijo, lo de las energías limpias, y el tipo vino en avión, se bajó, se subió una suburbana y no sé cuántos carros atrás de él, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, bueno. Igual sucede... Presidente de Estados Unidos. Igual sucede en otros municipios. ¿Pero qué no le crees? Digo, Bill Clinton, por lo que dijo... Yo le creo... Nota que él está desde... No, 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 no. ...cualquier parte del mundo, muy al pendiente... No, yo le creo más a la señora de la colonia... ¿Cómo? Que a un presidente de Estados Unidos. Sí, fíjate. Sí, te encanta ese país. Me encanta la libertad. ¡Cuál libertad! La libertad. Donde sea que se encuentre. Entonces, te voy a decir... Le sigo creyendo más a la gente... Sí. ...que camina día a día... Tú, Pascual, sí le crees a Bill Clinton. Mira, es que el tema... No, no, déjate. No salgas como Bill Clinton con Lewis, que puras mamás. No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Esa ya se repartieron. ¿Crees o no le crees a Bill Clinton? Se repartieron. Mira, vivimos en la época de la percepción y la realidad. Y le quiero abonar en mi comentario... ¿Cuál le hemos hecho decir con las maromas que se están... A la realidad. Y para tratar de evitar maromas y poder poner datos, que es importante compartir... ¿Le crees o no le crees a Bill Clinton? No más respondemos... Yo creo que Bill Clinton vio los datos. Evidentemente, ¿no? Mira, entorno nacional. Y mi cine no dijo, ¿no? No, es que te voy a decir los datos que vio Clinton quizá, pues, ¿no? A ver, a ver. Es percepción de inseguridad en México, 74%. ¿Percepción? Percepción, sí. Voy a pasar de percepción a los hechos. Es importante también no lo vamos a... Percepción de inseguridad en Sonora, 76%. Una ciudad vecina, Cajeme, sabemos la condición que tiene Cajeme. ¿Percepción de qué? De inseguridad, 76%. Inegi, ¿no? Una ciudad vecina, Cajeme, 90 y tantos por ciento de percepción de inseguridad en la población. Hermosillo, en ese entorno, pudo tener una disminución de casi el 10% de un año a otro de percepción de inseguridad. Y ahorita midamos los factores. Nada más para hablar, víctimas de homicidio doloso. Esta es administración de Morena, Celia López. En el 2018, fueron 175 casos. 2019, Celia López, Morena, 226. 2020, 226. 2021, cuando entra el toño, 224. El año pasado, 126. ¿De cuántos? La disminución vino de 226 casos de homicidio doloso en Hermosillo, ¿no? En el año. En el 2022, solamente se tuvo casi el 50% de disminución del delito, Aaron. Hacia el 2023, a estas alturas, anda en ochenta y tantos casos de homicidio doloso en Hermosillo. Denuncias de violencia intrafamiliar. Me voy a la administración de Morena, Celia López. ¿Qué fuente es esa? El Maloro. Antes de la administración de la serie. No, fuente, fuente, fuente. El Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo. Denuncias con violencia intrafamiliar. Oye, pero estas no son distintas, ¿eh? A las oficiales. O sea, ellos no van a salir a informar. Yo te voy a decir unas de ¿sabes quién? Otra vez, desacreditando los hechos que en la realidad... No. Nomás para hacer una idea. El Observatorio de Sonora por la Seguridad, ¿no? Si lo conoces. Si sabes quién era el director de este... ¿Quién? El... Paz, creo. No, Emilio Hoyos, el director de Seguridad Pública Municipal. Y que ahora se quedó su sobrina a cargo. Y ahorita te voy a dar la incidencia delictiva. No percepción. Incidencia delictiva hasta el junio del 2023. Son datos. Con los datos que tú traigas, lo contrastamos. Lo que es evidente, primero entra, es que en las denuncias de violencia intrafamiliar, solo en la administración de El Toño se vinieron a la mitad. Lo mismo de 2021 a 2022, bajó el robo a negocio. El robo a casa habitación, de igual manera, se mantuvo con una poca disminución. ¿Qué te quiero decir con esta parte? En un entorno de 170 mil muertes. En un entorno de 50 mil desaparecidos. En lo que existe en los hechos. El trabajo que se ha hecho en Hermosillo, en materia de seguridad, júzguele usted si es bueno o no, a raíz de la condición que vivimos en todo el país. Ponía como ejemplo una ciudad cercana como Cajeme. Y ponía como ejemplo también la percepción de inseguridad en el país. Y el aumento de la mayoría de los delitos en todo el país. Cómo el crimen organizado avanza a palmos de terreno en diferentes partes, poniendo y colocando sus reglas. Y cerraría con lo siguiente. Creo que pudiera ser interesante en el análisis de compartir parte de lo que en ocasiones es criticado. Ahorita lo decía. Sí, el Toño puso 230 patrillas eléctricas. También han visitado la comandancia norte. Era un basurón, era una pedacería de carros los que estaban ahí. ¿Han ido? Para ver lo que se ha convertido. ¿Cómo se cargan las baterías eléctricas? El que llega ahí se impresiona gratamente de lo que sucede en Hermosillo. Hasta a los gimnasios les ha remodelado. A los oficiales les dan incentivos y bonos. Hay algo que se está haciendo bien que vale la pena poner a juzgar a la mayoría de la ciudadanía. Pero sin embargo que definitivamente en ese tema el Toño está aprobado y la seguridad en Hermosillo ha mejorado. Doctor Cuauhtémoc González. Sí, creo que lo que ha pasado es que sí creo que tenemos focalizadas algunas percepciones. No lo mismo la percepción aquí en Hermosillo, en Nogales ni en Cajeme. Eso hay que partir y es una realidad. Es decir, que hay diferenciación en cuanto a la forma en que la gente se expresa sobre su seguridad. Coinciden las cifras más o menos con el caso de Nogales y en el caso de Hermosillo. Donde en Nogales hay esta morena y aquí está el PRIAN. Es decir, la alianza hoy frente de México. Lo que yo quiero señalar es que sí hay una, por ejemplo, percepción aquí, por ejemplo, en la cuestión de la inseguridad. Es de que en Hermosillo se maneja por el INEGI, aquí traigo las cifras. Hermosillo 47 en junio de 2023. En septiembre baja 1.1, es 46.5. En el caso del Cajeme, Ciudad Abregón dice 90.3 y 92.3. Es decir, se incrementa 2.2. Entonces, ahí sí hay un salto. Pero yo ya me voy. Esto es del INEGI y es el ENSU que se le dice en la encuesta sobre seguridad. Ahora yo me voy a la que es encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en VIPES 2023. Que fue publicada ahora en septiembre. Curiosamente, en Sonora, lo que existe como víctima, y ya yendo a los datos, es fraude, en primer lugar, con 5.435 casos. Luego le sigue amenazas verbales, 4.385. Extorsión, 4.355. Robo total o parcial de vehículo, 3.504. Otros robos, 3.134. Robo de casa habitación, 2.589. Robo o asalto en calle o transporte público, 2.345. Otros delitos, 1.771. Lesiones, 1.083. O sea, lo que me refiero es que sí estamos viviendo una percepción, pero la percepción no es única. Y además varía dependiendo del sector social al que entrevistes, pues, ¿no? Entonces, yo, 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 yo. Yo quise estar, porque ya vamos a terminar. Ya nada más para concluir. En el caso, por ejemplo, donde más se siente la inseguridad es en los cajeros bancarios. Ese es el índice y ese es el dato que la gente dice. Yo, donde más me siento insegura es a un lado de un cajero automático. Y posiblemente puede ser donde menos ocurre. Ah, sí. Mira, ya nada más para, para. Pregúntale a un concesario de OXXO. O sea, el índice de OXXO también debe decirle cómo está la cosa. Mira, acumulación de carpetas hasta el segundo trimestre, o sea, el primer trimestre del año, ¿no? De enero a junio. Es comparativo enero-junio de 2022 con enero-junio de 2023. Entonces, en KGM, por ejemplo, que siempre lo ponen de ejemplo como UTA, lo peor, bueno. Un noventa y nueve por ciento. Punto cuarenta y nueve por ciento aumentaron las carpetas de investigación. En Hermosillo, siete punto setenta y ocho, ¿eh? Ahí te va. Lo que más, yo quiero partir también de que Hermosillo. Contra habitantes. Nunca ha sido el epicentro de violencia, por lo menos acá en el estado, nunca. O sea, los homicidios, los dolosos, todo esto siempre ha sido Hermosillo como la menor, digo, sacando la estadística por cada cien mil habitantes, ¿no? Los robos y esto, hubo un momento donde se fueron hacia arriba en tiempo, cuando estaba cerrando López Caballero y todo el trienio de Maloro Acosta. Después de Maloro Acosta, después eso vino bajándose. Pero bueno, mira, robo casa habitación, los delitos que más pegan acá, ¿no? Aumentó el setenta punto treinta y siete por ciento de junio, o sea, de enero, junio de dos mil veintidós al enero, junio de dos mil veintidós. Carpetas, pero es pregunta nada más para. No, son, son. Cantidad de población. Setenta punto treinta. Robo a negocio aumentó el treinta por ciento. Sí. Lo que sí disminuyó. Sí, pues, o sea, son. Aquí no es percepción. Estos son. Encontraste contra el año anterior. Sí. En la cantidad de carpetas. Exactamente. O sea, el primer semestre estamos hablando, enero, junio del dos mil veintidós. Me comparaste Cajeme con Hermosillo. No, no, abrí diciendo que el acumulado de carpetas en total de todos los delitos, Hermosillo aumentó de un año a otro siete punto setenta. Te quedo más a ti que a Bill Clinton porque eso se parece a lo que la gente me dice todos los días. Y esta es la asociación de, 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 que maneja, el, 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 que tiene que ver, es más, con el, con el comandante de la, en la policía municipal de aquí. En cincuenta años de Cajeme, nunca me tocó ver. Sí. Lo que ya me tocó ver aquí en Hermosillo, en el óxido de mi colonia. Y es una colonia que debería. Delitos de narcomenudeo aumentó ochenta y uno. Es lo que te digo que la gente dice. La gente te dice. O sea, la tiendita sigue donde mismo. Entonces, hay que ver con, yo también, sí, vamos, siendo justos, no creo que Hermosillo esté en una situación complicada. En el entorno. En el entorno. Nacional y estatal. Y estatal. Pero la seguridad. Pero tampoco es así como lo están cantando. A ver, a ver, a ver, la seguridad no tiene que ver con el parque vehicular. Oye, el parque vehicular no genera seguridad. No, pero doctora, a ver, doctora. Lo que sea, la seguridad hay que reconocerse. No pasa nada. O sea, también el nivel municipal. Sí, sí. Municipal, estatal y federal. Entonces, está compartido. No hay seguridad nacional si no hay local y no hay estatal. Muchas gracias, Pascual Soto, Jorge Ruso y Cuauhtémoc González. Nos vemos mañana. Eso no va a haber programa. Día feriado, Día de Muertos. Yo aprovecharé para hacer una visita a un enfermo fuera de la ciudad. Entonces, nos vemos acá el viernes a las dos de la tarde. Gracias.